Estamos de regreso y en la línea telefónica está el diputado Oliver Aguilar, a quien le agradezco mucho que tome el llamado telefónico, perdón, el regidor, ya te dice diputado, no sé si te esté candidateando yo, mi estimado Oliver, ¿Cómo te va? No sé, últimamente he tenido esos comentarios. Oye, no, no, no nos queda mucho tiempo, vamos a concluir el programa, pero hay muchas dudas, ¿Qué va a pasar con los comerciantes de la Plaza del Migrante, estos ambulantes, estos artesanos invasores? Bueno, mira, quiero decirte que esta situación está siendo atendida de manera directa, permanente, y con mucha responsabilidad por este ayuntamiento, y concretamente por el área de gobernación y el área de desarrollo económico y comercio. Definitivamente no va a ser posible que ellos permanezcan ahí por cuestiones de seguridad, entonces, se está en pláticas con ellos y se está tratando de de exhortarlos y de persuadirlos para que necesitan de ese lugar porque definitivamente no se puede. Entiendo que les han ofertado varias, varios espacios. Sí, vamos, se han hecho ahí algunas propuestas para ellos, este, que van desde, a lo mejor alguna, alguna, este, por ejemplo, tenemos el inmueble de Prín, que haríamos ahí un movimiento con algunos camiones turísticos que pudiéramos llevar ahí, ocuparlo como estacionamiento de vehículos turísticos, y que ahí se pudieran generar condiciones con valles móviles para que ahí pudieran permanecer de manera temporal. Buena idea. Entonces, nosotros, si llevamos ahí los los camiones turísticos de manera obligada, que sea, es un estacionamiento de vehículos turísticos de ascenso y descenso, además de los tranvías del recuerdo, pues yo creo que sería una opción en donde ellos tendrían a sus clientes, pues. Claro, pues ahí van a bajar, es más, digo, oye, que más cercano quieren tener a los turistas que van a llegar, ¿no? Sí, ahí sería el ascenso y el descenso, se generaría condiciones de taxis, de camiones de ruta, se generarían baños móviles, y ahí les generaríamos las condiciones de bajantes de luz y de todo, para que ellos pudieran estar ahí, y bueno, pues, este carnaval pudieran estar de manera tranquila, si tener problemas de que si el norte, y problemas de seguridad, pero bueno, esa es una alternativa que tenemos, está vigente, y esperemos que puedan ellos aprovechar esta oportunidad que le da al ayuntamiento. Ojalá, muchísimas gracias Oliver, que estés muy bien. Órale, ustedes órdenes. Muchas gracias Oliver Aguilar, regidor del ayuntamiento de Veracruz, nos vamos a nombre de todo el equipo, muchas gracias, Jorge Fiberi le espera a las siete de la mañana, muy temprano en el dos y cincuenta de AM, yo a las dos de la tarde, y juntos nos encontramos a las cinco y a las diez en radio y en tele. Soy Javier Monanchel, estoy en Grupo Fórmula, gracias por su atención, pero sobre todo, por su confianza. Sesenta minutos no son suficientes para analizar todo el engranaje sociocultural y político de Veracruz, por ello, lo invitamos mañana a otra interacción más, en dos puntos y aparte, con Jorge Fiberi y Javier Moranchel. Buenas tardes.